Tengo algo amarillo escondido en el bolsillo. Es un pato muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo. Veo algo suavecito escondido en un rinconcito. Es un gato muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo. Veo algo que me llama escondido en una rama. Es un mono muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo. Veo algo negro y blanco que asoma por el barranco. Es una vaca muy simpática. Se la pasa todo el día haciendo. Veo algo verde y seco escondido en un agujero. Es un sapo muy simpático. Se la pasa todo el día haciendo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Tengo algo amarillo. Yo escondido todo en el bolsillo. Es un pato muy simpático. Pasa el día, pasa el día haciendo. Cuacuacua. Veo algo que me llama. ¡Mamá! ¡Escondí todo en una rama! ¡Mamá!